Gente, vamos a hacer el nuevo reto este que hay, el tren de estar 100 días sin hacer nada con tu pareja, ni tener relaciones de nada con tu pareja, son 100 días aguantando, tenemos que aguantar 100 días. Va a pasar septiembre, por octubre vamos a hacer el nuevo reto... El nuevo reto, 100 días sin tocamiento, ni hacerme nada de tocamiento... Con tu pareja, ¿no? Con mi pareja, sí, 100 días con mi pareja sin hacer nada de tocamiento. Y entonces, ¿qué puede hacerlo con otra persona? No he dicho con otra persona, me he dicho sin tocarme ni nada. Ah, vale, pues entonces ni me roces. No, son 100 días, es un tren nuevo que ha salido. En octubre, el tren nuevo, ¿qué pasa? Que tú no puedes estar sin hacer nada. No, no puedo, no puedo, 100 días, ¿a dónde vas? ¿Qué te crees que yo soy una viejita o qué? Viejita, pero son 100 días, es un reto que haces, igual que en septiembre, vamos a intentar hacerlo. Pues chavales, pues eso, 100 días sin hacer nada. Eh... Que no, que no, hace 100 días ni nada, hombre, porque si no cojo esos 100 días me busco otro. Ah, te tiene que buscar otro. Pues sí, la verdad, porque es que 100 días, hijo, aguantándote sin hacer nada, pues vamos. Tendrá que hacer fuerte, ¿no? Fuerte, fuerte. Es bueno para la fertilidad, para tener niños y todo. ¿Qué estás hablando tú? ¿Tú qué eres ahora, ginecólogo? Ay, María, de verdad, tío, chavales, vamos a aguantar. Chavales, no, no vamos a aguantar nada. ¿Tú crees que no me voy a aguantar con esta mujer? Bueno, gente, os dejo y que nada, que voy a aguantar 100 días sin esta mujer. Sí, sí, yo me busco otro.